la pauta de la corrección este era el texto alguna no era nada clasificación morfológica ¿cuáles son las principales diferencias entre la clasificación de Abol y del vocular de vocular porque es su apellido con el D adelante entonces no vocular es solo H-D-U no H-V porque si no, sería como en español en López llamarlo López o López no me recuerdo cosa que les quiere decir hijo de idea importante bueno, esto no era no es que se pedía mucho más que todo no se pedía la clasificación de Abol hay varios que me han llamado aunque hubo casi una página describiéndome la clasificación de Abol que no le importa ya la vimos la vez anterior ahora no era lo que era la diferencia o quiere decir visto que de vocular ha ampliado la clasificación de Abol ¿cuáles son las memorias a la clasificación de Abol? que de un punto de vista bastante sencillo es el cambio con S0 A e B que es el disco y el punto A para que no tiene barra B para la barra antes simplemente se distribuía normal con barra ahora ni también porque hay la versión para la espiral de Abol que es una cosa intermedia o para la espiral de S0 ahora se queda como un en la venticolares que no se logra distinguir no se logra establecer si no tiene barra o si la tiene lo otro en particular es para la espiral la D y la M que son spirales un poco más estero del seno un poco menos del den definido y la M que son tipo más delianco y que ahora son la número de majorianos la presencia o menos del anillo ring S spirales o tengo también anillo tengo ambos esto no era una que se pedía una grande cosa casi todo lo han dicho que per fin dinosidad acá estaba un ayudito que pocos se han dado cuenta porque en el cuento de los puntos punto 2 por punto 4 quiere decir que es la principal para que dinosidad eléptica disco y regular estas dos tienen dos 0.4 puntos no claramente punto 4 perfiles dado punto y eléptica tiene punto 2 uno quiere decir que si la eléptica tiene disco debajo de dos eso porque en el caso de la eléptica las principales son que la de voculera la r un cuarto y la sércica que la generalizada la voculera generalizada la otra se ve más que todo por zonas históricas por particularidades pero no son tan usadas en casos para galaxias que puede ser peculiar o algo así también porque varios tienen algún problema de hacer integral complejos e infinitos que diverte la del disco van a ser recordado que disco punto son dos no porque la de disco haya dos maneras con eléptico porque las lípticas tienen una única estructura que hacer porque es un bulbo el disco tiene un bulbo y una parte del disco de consecuenza necesario un perfil por cada parte que se suma en este caso la parte del bulbo prácticamente es comunalística de consecuenza se usa la de google ley regulares porque solo punto dos porque quiere decir que hay algo que menos que esto para parametrizar algo necesito que pueda ser parametrizada necesito que sea regular el comportamiento un de punto de datos casuales no puedo parametrizar porque no me encuentro aparte el caso particolare de algunas teorías del caos porque en realidad aquel caos tiene algo de regular entonces es parametrizar otro discurso la irregulares no tienen pertene un dado porque no son irregulares era la misma esto nadie se da cuenta no es que no lo recuerdo es que reflexionar esta esta ha un comportamiento bien establecido característico le regulares son galaxias que no tienen una forma definida y consecuencia es imposible darle un perfil de luminosidad porque no hay nada que se repita cada una tiene lo suyo el problema de la curva de rotación en galaxia de disco y lo que se origina es que yo me espero que haya un decaimiento de la velocidad de Kepleriano porque Kepleriano porque se considera que un cierto punto la parte esterna va a se contribuir poco porque entonces después dos tres factor de escalas que era lindo decirlo porque hay factores de son también parámetros de y exponencial lo R0 y lo Z que R0 y Z0 son factores de escala al exponente que se canta con un fit también se por esto en que de voculera pero hay otro que no podemos mencionar se estima que la mayor parte de la masa sea concentrada en la parte interna de conseguenza cuando solo dos tres radio de escala debería haber poca masa y de conseguenza el comportamiento sea similar a que del perleriano en vez esto no lo veo que continúa a ser constante hasta fuera y recuerde si ninguna toda la curva de rotación continúa clana hasta fuera hasta donde se ha logrado medir como se se detenido el mundo solo dos o tres me han puesto bien mostrando la modificando la dinámica notoniana pero respondiendo a mí mismo debería mejor dar aquel pequeño dettaglio que apunto hay la modifica o la gravidad o al segundo principio de newton tampoco me recuerdo el de gog que es un del mundo la l'articolo lo escrito que se puede ver de una manera o de l'autre es que se estima visto que no no lo va ver una materia que no interactúa con la radiación de conseguenza no emite oscura no invisibile oscura invisibile está tanto que como transparente está allá más que todo es que no interacciona con la radiación interacciona punto con esta ascrita generalmente solo radiopersonalmente y hay esta distribución que se estima mirando directamente la prueba de rotación uno modifica la densidad de la materia l'autre modifica las ecuaciones ¿cuáles son los problemas? los problemas no es que la materia oscura no se logra detectarla esta es más o menos un problema un problema un poco menor uno de los problemas el problema principal bien claro es el cúmulo de galaxias pero el cúmulo de galaxias no funciona funciona muy bien la rotación de una galaxia más se voy al sistema más grueso no tiene serios problemas la nación funciona muy bien en el cúmulo de galaxias en exactamente tiene algún problema con el satélite faltante por el ejemplo guarda la bioláctea y el hecho que nuestro satélite que tenemos principalmente puede ser un plan no como debería ser segundo la teoría de lambda si bien el problema como ha dicho la renza de rull que la las flutuaciones de las variaciones que hay de la tuba de rotación siguen muy bien las flutuaciones de la de consecuencia parece que están bien conectados pero a este punto la materia oscura la que debería dominar la rotación si sigue muy bien la luminosidad hoy hay que nos encuentra la variación tulip tischer que no se explica bien con el mundo pero no con la lambda sin m que debería otra pendiente el problema de la cúspide que debería haber una mayor concentración central que en algunos no presentan este son no o trabe el bullet cluster porque debería tener una velocidad que no está correcta con la nuestra priorita un poco más que simplemente no sea un detectado la materia oscura que es bastante problemático porque hasta ahora son decenas de años que están tratando de detectar pero no se encuentra pero digamos es un problema un poco más marginal porque hasta ahora es difícil detectarla ok aunque otro hay que incluir la partícula de la más bien con el modelo estándar entonces tienen una acción o la varia partícula o WIMS pero no es que haya no es tan sencilla y la evolución morfológica también la primera era bastante sencilla la teoría de árbol se atribuó al árbol que se estimaba que se a da elíptica a disco y suficientemente por la teoría que se forma un gas esferico que con la apse se forma un disco alguno ha hecho alguna investigación massiva incontrando una mala interpretación en el espíritu de árbol probable hay bastante de esto en la historia que se continúa una teoria como el Big Bang era una manera para hablar mal de la teoría grande es simplemente una fuerte explosión de Big Bang para ver este nombre la esconeado no uno que era por Big Bang pero uno que era para universo está la teoría actual un claramento no es que las galaxias vuelven puramente desde elíptica al enticolar a espiral al enticolar al elíptico cuando hay una evolución es de este tipo hay galaxias que son formadas directamente como elípticas o similares las asteroldas en el otro otro que evolucionan o que tienen una cierta evolución muy lenta no es exactamente que al 100% un espiral va evolucionando de esta manera la varia es que se hay una varia la inerge otras interacciones esto causa una transformación en esta dirección pruebas observacionales no es que hay muchas elípticas época espiral depende que yo miro un cúmulo de galaxias un grupo y miro la dependencia con la distancia del centro noto que al centro tengo más elípticas espiral y espiral mientras afuera el opuesto de contra en galaxias del campo aislada encontró mucho más espirales que elípticas este es un punto que tengo porque dependiendo del contexto es verdad o es falso que hay más elípticas que espirales pruebas que se ve como hemos visto las elípticas son formadas por un fuerte evento de formación estelar en el pasado y después ha decaído rápidamente y no hubo más formación estelar mientras las espirales son más continuas de consecuencia las espirales tienen un mergio algo que causan un fuerte burst de formación estelar puede de consecuencia moverse tener comportamiento hemos visto que la porta a moverse sea formar dar como resultado a una elliptica con el merge hemos visto que hay un galáctias con el merge que tiene orientación también en el disco tiene un disco pero en el disco tiene un una componente en la dirección y una componente contrarotante de consecuencia más merge que tengo más es fácil tener una disminución más esotera de velocidad y así y así dar un poco mejor detalle con confronto de velocidad del sistema como logobolares y lindos planetarios para definición de distancia de la gracia ambos necesitan para determinar la numerosidad de cualquier modo de distancia la funcional de velocidad tiene una cierta característica y lo comparto con lo observado como logobolares es una gaussiana de consecuencia hay que observar lograr identificar el máximo a este punto sofre el máximo más o menos menos 7.2 módulo de distancia que lo tengo la numerosa planetaria ha el hecho de tener un un máximo la notaría una numerosa máxima a un cierto valor y después de cae a una forma así entonces la diferencia es que mientras en el sistema común clara debo poder observar hasta el máximo un poco más allá para poder estar seguro por el efecto de Bahia de Maltes de haber encontrado el máximo en la moneda planetaria me permite andar en la estancia menor porque son más débiles pero no en la vez que identifico la prima no planetaria tengo el mi valor y de consecuencia calcular el metodos difíciles de par jackson son útiles son prácticamente la misma cosa tú difícil par disco par jackson par el hit un una una rotación que un disco y otra dispersión de velocidad porque es dispersión esócrita y de consecuencia el valor correspondiente a la rotación me la da la sigma que me dice que lo scarto medio entonces viendo que lo scarto sería de lo 0 de la velocidad es prácticamente el otro es simplemente porque da la velocidad puedo calcularme la consecuencia que bastante fácil de medir puedo calcular la unión absoluta de la galáxia observo quella parente modulo limitado en unión particular la rotola acá esto era y son las personas me parece que están tratando con errores a cada verdad la conversión kilómetro por filo parte pero no es así complicado porque se sabe con un trastornomica son más o menos 150 millones de kilómetros entonces tiene que convertir kilómetro en un trastornomico el parsec definición del parsec es la distancia con la cual se tiene una parlase de un arco segundo y quiere decir que a una un parsec un un trastornomica es sotesa para un arco de un arco segundo la consecuencia un parsec equivale a 2600 265 astronomía que son nada más que cuantos arco segundo están en un radiante 180 dividido pi greco por 3600 no era 190 al cuadrado no es tan complicado de 200 mil al cuadrado son cuarenta mil más 100 menos 400 al final se den recuerdos de la densidad de dos pasas solares por parte pública y esto más o menos en esto bien para todos y primero ahora son de hecho no son tanto valores intentados para algunos en el caso específico de esto esto me recuerdo me parece que era punto 5 punto 5 me parecía que era tomando desde la esta me parece que era tomando desde la regulares, tomando de las definiciones, y acá tomando la masa, meto el calcolo, y es simplemente, esta es 1987, una elliptica, se nota porque el primer valor es dado de la masa, entonces son bastante basadas, la elliptica, y después decae, ha tenido un bar muy fuerte y después ha decaído. Y la segunda es, no, creo que era el sombrero, que entonces es casi una, no es exactamente el sombrero, porque es una tomada de una lenticola, que de hecho es parecida, pero como pueden ver, es un poco basita, con la masa, y el emisor del azul. Esta es, ¿se ve recuerdo? Es exactamente tomando la Siete, esta es más o menos tomada de la Galáctea. La Siete, esta es más o menos tomada de la Galáctea. Esto, más tres, menos dos, más uno, era una de estas, principalmente una Galáctea en Starbust. Bueno, la clasificación espectral en el marcológica principalmente puede ser, de consecuencia, espiral o irregular, no elliptica o lenticolada porque no puse más estrella. Tiene muy poco, bastante poco, no se ha quedado bastante poco de, la eléctrica prácticamente casi nada de gas molecular, porque casi todo el gas es el, que es hot. Hot es un milium, no tiene grande capacidad de producciones de estrellas, tiene absolutamente una condición bastante baja, una cierta característica que puede ser un barco cuando estamos. Y, ecco, un punto, esto que será un discurso que va bien para, pues, en el primer al segundo año, eso que lo he dicho, es notar que el, la letra del alfabeto son 26. Mayúscula, minúscula son 52. La letra, entonces, en fin, ya se repita. Solo porque una letra tiene lo mismo, dos características físicas, tiene lo mismo nombre como la letra, no quiere decir que sea la misma cosa. De que se fuera así, entonces, según unos otros profesores, podemos tomar las pruebas, mirar solo un nombre, un apellido y poner las notas así al primero que encontramos con el nombre o con el apellido. No pienso que ustedes vayan a ser felices si encontraron una nota más baja porque un vuestro homónimo tiene una nota más baja y que el otro tiene la su nota más alta, porque no son equivalentes. Ellos han dado varios, algunos errores de este tipo que han dicho, ah, es lo mismo, la letra, entonces tiene que ser la misma cosa. No. Lamentablemente, hay varias cosas que tienen la misma inicial y, de consecuencia, muchas veces, muchas veces, en física, si uno es la misma cosa. Eso no quiere decir que se puede cambiar. También, preguntando en mi vídeo, es un color bien diferente. No, no me parece que haya nada más. Bueno, acá queda y acargué los votos. Gracias. 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 Gracias.